Muy buenas, ¿seguís ahí? Bueno, pues ahora sí Ahora sí que ha saltado la actualización OTA de Elephone La 2016-0715 Esta actualización, como ya os dije en el anterior vídeo Que os decía que no había saltado por vía OTA Y que había que descargarla y hacerlo con Rastool Ahora ya sí Si vosotros refrescáis la actualización automática os va a saltar Los que tengamos el Elephone P9M, me estoy refiriendo Y es básicamente lo que ya dije en el anterior vídeo Es una mejora de la batería Habrá que probarlo A mí me ha saltado ayer viernes Una mejora de la batería Unas correcciones en la traducción del español Cosa que yo en mi teléfono La traducción al español está correcta No hay nada en chino, no hay nada en inglés, no hay nada raro Una mejora del osciloscopio Vale Y son todos los mejores de la batería que les dije antes Y había otra cosa, pero ya no me acuerdo Cuatro cositas que no tienen más historia Más importante que lo que es la batería Y bueno, eso siempre es bienvenido sea Eso nos demuestra que Elephone Al menos por ahora Sigue apostando por mantener Y por ser un poco más serio Que otras casas chinas Otras marcas chinas Que sacan su teléfono Con el Con la Lo diré Con el firmware Android.6.0 Y se olvidan de él Y pasan al siguiente modelo Y ya que lo Lo actualice O lo corrija los errores Suprima la cantadora Entonces Por ahora Elephone está cumpliendo Está arreglando bugs Y problemas que tiene el teléfono Y eso hay que agradecer Eso hay que Hay que valorarlo Y hay que Bueno Darle un voto de De confianza Y de Un voto positivo Frente a las críticas que tiene De mucha gente que dice Que Elephone Que para arriba y para abajo Y tal Bueno Es un teléfono Llamarle gama media Lo que sea Pero es un teléfono Que está dando un resultado excelente A mí por lo menos Yo os vuelvo a decir Que el teléfono es Una Lo que yo digo en este canal Es una percepción personal mía Y a mí me está resultando excelente Excelente Para lo que yo quiero Y ya veis Estoy grabando con el teléfono Con la cara Mána frontal Y bueno Da unos resultados Estupendos Aparte de que yo sea feo Es otra cosa La verdad es que Bueno Podríamos ser más guapos Pero no se puede Pero la calidad De la imagen Es muy buena Tanto la cámara frontal Como la cámara Posterior Y luego el rendimiento Del hardware Es maravilloso O sea Yo no tengo nada Que decir Simplemente Bueno Lo que vuelvo a decir Que el doble tag Ese para Para Despertar la pantalla Y para desbloquearla A mí No me va No me va Me va mal Y a ver si en una de estas actualizaciones Pues Pues lo corrigen ¿No? Pero por lo demás Me va Me va todo estupendo El lector de huellas va muy bien Bueno Va todo estupendo Y bueno Yo espero que sigan Que siga así El ephone Jolín Todo lo que sea Actualizaciones sobre ese teléfono Quiere decir Que la marca Sigue confiando en el teléfono Imagino que a medida que vaya sacando Más Más teléfonos Se irá olvidando De este Evidentemente ¿No? Como le pasa A todas las marcas chinas ¿No? Pero por ahora En lo que va En lo que llevamos de tiempo Pues El ephone está Está corrigiendo Por lo menos A nivel Software Problemas que se suponían Que eran A nivel hardware Y no es verdad Son todo Problemas que se corrigen Con el software Y lo estáis viendo Un saludo Hasta luego Y lo estáis viendo Un saludo